Y se fue dejándome sola Yo que mis sueños te entregué Yo nunca he estado así Y de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Alrededor de la defensa de la vida Contra el terrorismo Contra todas estas formas No es realmente eso No puedo que es muy malo Y tú te puedes quemar Las bebidas alcohólicas en exceso es dañino Llego San Vital Llego San Vital Llego San Vital Doctor, y el tema de Familias peruanas que nos están escuchando Hay otros que están de acuerdo y hacen un divorcio express Hay cosas de la vida las canciones de verdad y hasta dudaría hasta no hablo de posición hablo de no, no usar aretes el cabello bien recogido si quieres pensar eres dueña de mi vida y de mi amor abrazarte es el sueldo Para llevarte todos los productos Totus que quieras Hazlo con el carrito ganador de Totus Participa